¿Les pegó? No. Sí. Bueno, no es que nos pegó así de piña, pero me zamarró, me hizo de todo. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? Yo le avisé. Escuchame una cosa, Rubio, no van a hacer nada. Nos va a terminar matando. Popeye, ustedes son policías, che, ¿no nos pueden meter presos? Estamos en un quilombo, Marito. El jefe de la brigada tiene contactos arriba. Me cago en los contactos que tiene, lo vamos a hacer mierda igual. Vos te vas a tu casa, Marito, acompáñala. Escuchame, Popeye, hay que avisarle al diente o a alguien para que le haga una guardia. El tipo este tiene que caer. Vamos a ir a buscarlo con todo. Ya salió el mudo. Bueno, entonces vamos a esperar a que vengan nosotros. Váyanse, ya. Sí, sí, no me quiero cruzar de vuelta con esta bestia. La verdad que yo prefiero esperar para hablar con él y frenarlo un poco. Patricia, vos te vas. Sí, ¿sabés lo que quiere hacer? Quiere retirar la denuncia. Es que es un error. ¿Vos te das cuenta del peligro en el que estás? Esto no lo va a parar a Franco, todo lo contrario. Esto lo va a parar porque desoyó una orden judicial. ¿Qué tal? Marito, lléotera. Sí, mejor vámonos, Patricia. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Está bien o sopas? Vea, si... ...quiero entender de qué estás hablando, vas a sentar una orden de un juez. Es muy tarde, así que lo vamos a dejar para mañana. ¿Qué te parece, eh? Le avisamos al secretario del juez y la orden está viniendo para acá. ¿Ves? Cuando querés, eso es eficiente. Si querés, ponerte cómodo porque vas a pasar la noche acá. Voy a hacer una llamada. No. Tomás, le corresponde. No, no, gracias. Te la voy a hacer en privado. De la oficina de Castro. Permiso. Estrada. ¿Cómo te va? ¿Puedes hablar con el juez Echeverry? Sí, por todo este quilombo. Porque, imagínate cómo... La imagen de la policía, si yo qué sé eso. La gente se entera que un jefe de brigada está preso por problemas personales. Me parece medio como... ...como boludo. ¿No te parece? Sí. Bueno, por eso, decíselo vos con tus palabras. Pero hacerme ese favorcito, dale. Gracias, Estrada. Te debo una. Chao, viejo. ¿Y? ¿Llevo la orden? No. No. Bueno, esperemos. Quiero saber una cosa. ¿Vos qué querés? ¿Querés que Patricia vuelva con vos? Aunque sepas que no querés saber nada con vos. ¿O querés verme muerto? ¿Cómo es? Las dos cosas. Eso no habla muy bien del jefe de 099. No, vos estás confundiéndote. Mirá, esto no es un problema profesional, ¿eh? Esto es un problema marital. A ver, ¿qué creés que va a pasar? Me detienen. Ponéle que me detengan. Está bien. ¿Cuánto voy a estar? Detení una hora, dos horas un día, dos días. ¿Y después? Cuando salga, digo... ¿Sabés qué voy a hacer? No, ¿qué vas a hacer? Seguir intentando sacarte del medio y recuperar a Patricia. Ahora vos contestamos la pregunta. Entre recuperar a Patricia... ...y verbo muerto. ¿Vos qué elegís? Ninguna de las dos. ¿Y qué querés? Te quiero meter preso para siempre. ¿Vos creés en la justicia? ¿Vos creés en la justicia?